Pero yo me pregunto, ese tema le ha contado hace una hora, le sigue contando y le dijo que el niño se sigue de largo y todo, a las tres de la mañana van a seguir contando lo mismo. Katy está sufriendo el costo de vivir en Estados Unidos, ¿a quién creen que le tocó sacar la basura? Katy está sufriendo el costo de vivir en Estados Unidos, ¿a quién creen que le tocó sacar la basura? ¿Qué estás escogiendo, Reina? Mira qué maravillosas esas, este, altas, tan pero de, como roca. Pero pero bueno, vamos a decir, ¿qué? Katy, qué delicioso esto, ¿qué es? Qué delicioso. Buenas, hoy voy a mandar un rincón. El Lambayeque, ¿conocen el Lambayeque? Qué rico. Cuó. Cuó. Cuó.